Bueno, sí, efectivamente estaba dentro de las carpetas Marlon de Jesús. Había un inconveniente que él tenía que resolver de liberarse de su equipo actual, que está en el Seguridad del Perú, que es el equipo Unión Comercio. Ustedes tienen que entender que este mercado de pases es complejo porque la mayoría de los jugadores tienen contrato con sus clubes y es muy difícil conseguir un jugador que esté corriendo de competición y que no tenga contrato. Entonces nosotros hemos buscado jugadores que se acerquen al perfil del profe Carlos Bustos y obviamente dentro de eso hacer las negociaciones para que ellos puedan salir de su club y venir a Blooming. Entonces estaba bien encaminado en lo personal con el jugador, pero lastimosamente de último momento el equipo no le dio el permiso para salir y por ende obviamente se frustra esa opción. Tenemos otras opciones porque no estamos solamente con esa opción de ese jugador, tenemos tres opciones más de jugadores que tienen el mismo perfil y que estamos esperando respuesta de ese mismo sentido de que puedan salir de sus clubes y a la medida que nosotros vayamos teniendo la certeza que vamos a concretar la contratación, obviamente recién vamos a hacer oficial cualquier refuerzo que va a venir oficial.